Por las cosas de la edad, por el lugar de mi verdad Te arruiste ayer, dejaste mis brazos por un acardecer Y ahora dicen por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años, ni existir Hazle sentir, lo que ni te gustó Inventame, y dale como amigo un beso a él A ver si se te eriza igual a piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Y ahora dicen por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años, ni existir Hazle sentir, lo que ni te gustó Inventame, y dale como amigo un beso a él A ver si se te eriza igual a la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Eso Eso Inventame, inventada lo que un día pudimos ser Llego, la música, énerga lo que un día pudimos ser